El gobierno de Pedro Castillo implementó desde el inicio de su gestión una estrategia que denominó Consejo de Ministros Descentralizados, pero que en realidad le servía al mandatario, su premier Aníbal Torres y los ministros para remeter contra los poderes del Estado, impulsar un cambio de constitución, insistir en un discurso de división y realizar 238 ofrecimientos que hasta la fecha no se cumplen. Además, el costo de estos eventos ascendió a 1.5 millones de soles. Entre octubre y julio de 2022, el gobierno realizó 19 consejos de ministros descentralizados, generando un costo mayor a los 28.5 millones de soles. Ahora se conoce, gracias a un informe de la Contraloría, que estos consejos descentralizados registraron dos situaciones adversas que ameritan la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado y logro de los objetivos de los encuentros intergubernamentales. El trágico accidente del 18 de noviembre en el aeropuerto Jorge Chávez reveló, una vez más, que el principal terminal aéreo del Perú no se da abasto si se cierra la pista de aterrizaje. Recordemos que tras el choque de un camión de bomberos con un avión de Latam, los responsables del aeropuerto decidieron cerrar la pista de aterrizaje hasta que las investigaciones preliminares culmine. Esto provocó que el aeródromo se encontrara inhabilitado por más de 24 horas y que cientos de personas pierdan sus vuelos y altas sumas de dinero. Muchos aseguran que si Lima Airport Partners hubiese culminado a tiempo en la nueva infraestructura del terminal aéreo, ese problema nunca hubiese tenido lugar. Sin embargo, ahora se conoce que la solución ante posibles accidentes o cierres temporales de la pista de maniobras tardaría en llegar. En un documento presentado ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Lima Airport Partners asegura que sus proyecciones han cambiado y que, por ende, no quieren culminar con el aeropuerto hasta 2025. Por otro lado, señalan que la ejecución de este proyecto no será hecha en base a la cantidad de pasajeros que puede albergar el recinto, sino al número y calidad de servicios con los que cuenta. El ex-premier Aníbal Torres consideró que las críticas a su rápida designación como nuevo jefe de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros es materia de risa y no de transparencia, pues al ser consultado sobre el tema, prefirió reírse y responder de manera sarcástica. Recordemos que el texto único ordenado de la Ley 3022.5, en el artículo 11, dispone que cualquiera sea el régimen laboral de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas o subcontradistas, incluso en las contrataciones iguales o inferiores a 8 UITs, las autoridades del gobierno central, como el presidente, los vicepresidentes, los congresistas, los ministros de Estado y viceministros. Esto en todos los procesos de contratación mientras ejercen el cargo. Y luego de dejarlo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta los 12 meses después y solo en el ámbito de su sector. Es decir, que Chávez no esperó el tiempo correspondiente para contratar a Torres. Sin embargo, desde PCM afirma lo que se trata de un cargo de confianza, por lo que no procede a dicho impedimento.